Bueno, a mí me parece un absoluto despropósito el hecho de desnaturalizar delitos que son muy graves, delitos que están cometidos por políticos. Me parece que hacer un uso claramente partidista e interesado del señor Sánchez simple y llanamente por perpetuarse en el poder, por estar un año más sentado en el sillón de presidente y en la Moncloa. Me parece que cuando uno atiende a los intereses particulares por encima de los intereses generales poniendo en riesgo el Estado de Derecho y poniendo en riesgo la seguridad e integridad de nuestro país creo que comete un gravísimo error institucional. Y yo lo único que espero y me gustaría es que reflexionaran, reflexionaran al señor Sánchez, reflexionaran al Partido Socialista en su conjunto sobre si esa modificación unilateral del Código Penal que solo satisface a los independentistas, que solo satisface a aquellos que se han reído de la justicia y han vulnerado nuestro marco constitucional, si es bueno para el conjunto de nuestra convivencia y para el conjunto de España. Yo creo que evidentemente no y creo además que se comete un profundo y grave error que deberían desvendarse lo antes posible.